Otra vez es igual, hoy silencio reina, la ciudad está a mí. Otra vez me hablas, con esa ironía extraña, un infierno se desató. Y si pudiera congelar el tiempo y volverme feliz, deshacerme cuando somos del viento, que nadie sabe dónde habitar. Y si pudiéramos ser algo más que el polvo y el día, la luz de dos estrellas se extinguirá. Otra vez me hablas, con esa ironía extraña, un infierno se desató. Otra vez me hablas, con esa ironía extraña, un infierno se desató. Otra vez me hablas, con esa ironía extraña, un infierno se desató. Otra vez me hablas, con esa ironía extraña, un infierno se desató. Otra vez me hablas, con esa ironía extraña, un infierno se desató. Si no fueran nuestros sueños de sanidad Y todos los dioses amados juntos ya Volverías en una soledad que te venía Y ahora bien nos damos por el sol Voy sintiéndote que volvemos gris Al tuyo Voy sintiéndote que volvemos gris